Por años nos conocimos, ha sido hermoso Cada momento a tu lado vivido amor Cada beso, cada abrazo te lo di de corazón Se dieron las cosas así como agua en las manos Como una película de enamorados Solo te diré que amarte ha sido un honor Para mí sería tan fácil dejar que el tiempo pasara así y ya Pero prometí cuidarte y te quiero decir la verdad Tú mereces a alguien mejor que yo Alguien que tenga limpio el corazón Y pueda amarte a ti con todo su ser Porque yo ya tengo historias en mi piel Tú te mereces el feliz de amor Y yo solo te causaré dolor Hoy no lo vas a comprender Me vas a odiar y aborrecer Pero después me lo vas a agradecer Se dieron las cosas así como agua en las manos Como una película de enamorados Y te repetiré que amarte ha sido un gran amor Tú mereces a alguien mejor que yo Alguien que tenga limpio el corazón Y pueda amarte a ti con todo su ser Porque yo ya tengo historias en mi piel Tú te mereces ser feliz mujer Tú te mereces ser feliz mujer Y yo solo te voy a hacer perder Hoy no lo vas a comprender Me vas a odiar y aborrecer Pero después me lo vas a agradecer Si mi amor hoy va a doler Pero después me lo vas a agradecer De ser De ser Y yo solo te mereces ser feliz mujer Y yo solo te mereces ser feliz mujer Gracias.